Una pelea en la calle Se vale de todo, eh Nada de que no se vale pegar en los huevos No me agarres de las greñas, nada Ahí es a dar con todo Pa' no salir madreado Una clase me escapó de ser Que cuando están empezando a insultarse Nada por cerca, pero nada Pues tranquilo, pongo de su madre, we Sorprender con un puta Pero antes que nada, we La actitud Ser cara de bien encabronado Y aplicar vocabulario No, que hijo de su puta madre Tú no es puta, sos ahora el hijo de su puta madre No, pues eso es taja de onda No va a decir este wey, ay wey, este wey Es muy cabrón, de veras, o qué También hay muchas puntas débiles Por ejemplo, en la cara En los que puedes pegar Y dejarlos inconscientes unos segundos Y después tú aprovechas, wey, pa' madrarlo Los puntos débiles Puto malos, wey Uno de ellos Pues agarrar de las greñas Tú sabes que tantito Te agarran las greñas Y hasta las grimeas, wey Otro punto Porque te atacar a los ojos Ya sea para aplicárselo O hasta para echarle tierra Les nublas la vista Y en lo que se recuperan Tú aprovechas Para amagrárselo También en la nariz Es efectivísimo Porque tú sabes que con un putazo bien dado No mames Tú lo floreas, wey Y hasta la grimeas Esa parte es muy sensible O también puedes aplicarla de golpe de tajo en la garganta No, pum Se lo sueltas, cabrón Pum Le va a costar un chingo de trabajo reivindirás Y órale, matándola A putearlo También en rodillazo Ese es efectivísimo Más Si lo sueltas en la cara Echa el rodillazo Es pa' destrozar O en su defecto Si te tienen trenzado Un cabezazo No mames, wey Lo floreas Y se suelta Porque se suelta También si te tienen muy inmovilizado Chingue su madre, wey Mordida Órale, cabrón Y a huevo Que algo afloja Y órale A zafarse Y a darle En su madre, cabrón Y ya de plano Si ves que toda la plata Viene contra ti O sea, correr, cabrón Año 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 Año